¡Muy bien, muy bien, muy bien! Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, esto es el Prato Tirador. Bueno, por fin ha venido esta noche la muy talentosa y encantadora colombiana que ha conquistado al Perú, Luz Marina Ceballos Lucecita. ¡Qué lindo! ¡Un aplauso para ella! No, no puede ser. Jaime, gracias. Buenas noches. A mí me dijeron que me iban a tratar súper bien, pero tanto halago pues me abruman. ¿Quieres que te trate un poco peor? Talentosa, linda. Tantas cosas al mismo tiempo no me imaginaba. Bueno, para comenzar, para comenzar. ¿Eso es espontáneo o está leyendo alguna chuleta? Jimena me lo escribió ahí. Jimena, pues ya sabía, Arequipeña tenía que ser igual que Rony. Sí, sí. No, no, es espontáneo. Fíjate, este programa se fundó el 19 de febrero del 2006 cuando tú creo que no habías nacido y cuando fundamos este programa estábamos según el directorio, Barujif, Cheri, el CEO Carmona, la gerencia, ¿no? Sí. Y decíamos, ¿pero para qué vamos a hacer un programa? Y yo dije, para entrevistar a Lucecita. ¡Qué bueno! Sí. Una buena finalidad. Sí, esto era el propósito. Amérita, amérita, amérita. Y cuando yo dije para entrevistar a Lucecita todos dijeron sí, sí. Yo te voy a decir una cosa. Pero nos tomó tres años conseguir la entrevista. No seas así. Cuando yo recibí la invitación del programa, dicho sea de paso hace más de un año que hemos venido postergando esta entrevista. Yo dije, ojalá que Jaime no entre dentro de las exageraciones acostumbradas. Oye, empiezas exagerando un poco las cosas. No me hagas sentir como una más. Yo quiero que sea especial. Bueno, pero va a ser todo lo especial que tú quieras, pero yo solo... Pero no me digas todo lo que le dices a todas las entrevistadas, porque si no me va a resentir. Pero a ninguna entrevistada le he dicho que te hemos esperado años de años de años. No, bueno. ¿Les ha dicho o no? No. No. Yo le creo al público. Yo también. Aunque le paguen, pero le creo. Bueno, pero lo cierto es que no te dejaban venir o no... Ya sabía que me ibas a decir eso. Sí, he estado en una cárcel, Jaime. Estoy libre, por fin. ¿Te has divorciado? Depende de... ¿A qué te refieras? ¿Divorciado en el ámbito familiar o laboral? Ah, claro, laboral. Laboral. Yo creo que sí ha sido un divorcio. Ha sido el estar casados años con una televisora y luego decir, dar un paso al costado. Bueno, ¿y esta decisión por qué la has tomado? Yo creo que justificada. A raíz de que se cumplió un contrato... ¿Terminó el contrato? Terminó el contrato y no lo quise renovar, así de simple. ¿Ellos querían? ¿Ellos te pedían, por favor, Lucecita? Sí, sí. No sé si sabías que existía un programa que se llamaba Lucecita al mediodía. Dime que sí. Lo he visto con Jimena, que estás tú todo el día bailando. Hay un montón de sátiros, depravados, pirañitas. No, no. Tú estás remontando la época de la noche del 11. No me hagas molestar porque después existió Lucecita al mediodía que duró alrededor de dos meses. Ah, sí, sí, eso. Y que tú pasaste incluso un... Pero yo estoy en Bogotá. No me digas que no estás porque has pasado unas imágenes en que yo dije, carajo, se me cayó el micro. Ah, ese sí, sí. Bueno, esas imágenes corresponden a Lucecita al mediodía. Bien, perfecto. Bueno, cada uno tiene que manifestar sus emociones abiertamente. Como es, como es. Y sobre todo yo pensaba que no me estaban escuchando. Claro. Bueno, voy a que ese programa, pues, este... Obviamente me sentí contenta en un comienzo, pero que no colmó mis expectativas. ¿Económicas o...? Ambas, ambas. De realización personal, que creo que es más importante que la parte... Más importante que la parte económica. Y ahora tienes otras propuestas de trabajo. ¿Te han hablado de otros canales como para que produzcas un programa y tal? ¿Te gustaría? Para que produzcas. Para que... Tanto no me he proyectado, pero sí seguir en la línea de la conducción, que es lo que realmente amo hacer, Jaime. Ya. Sí. A veces la gente tergiversa un poco o se desenfoca muchísimo cuando dice, bueno, si no es esto, haré tal cosa. Pero creo que el ser todista también trae consecuencias de que quieres hacer todo y no haces nada bien, ¿no? Claro. A mí me encanta la conducción y quiero básicamente concentrarme en eso. ¿Conducir? Sí. Conducir. ¿Y en qué caso...? Y si no pones cuidado, ya me quedo con tu programa. ¿Ya no? ¿Ya no? La francotiradora, puede ser. Yo te dejo, yo te dejo, sí. Ya que estás en Colombia, vamos a hacer un canje, pues. Yo te dejo. Si tú quieres, inténtalo, inténtalo. La francotiradora, puede funcionar. Me encanta entrevistar, así que puede ser que termine yo entrevistándote. Entrevístame cuando quieras. Y bueno, yo ahora estoy en Colombia siendo peruano y tú, colombiana, estás aquí siendo colombiana. Bueno, ya no sé ni lo que soy porque en realidad nunca me he sentido extranjera en tierra peruana y siempre lo he dicho. ¿Cómo fue que decidiste venir al Perú? ¿Por amor? ¿Por qué te enamoraste? Ay, por una motivación grande que fue el amor, tú bien lo dijiste. Y lo reafirmo, ¿no? Fue por el amor, no hubo nada de por medio. Hay gente, Jaime, que dice y murmura de que, bueno, ella no era nadie artísticamente hablando en Colombia. Completamente de acuerdo, ni se me pasaba por acá que iba a estar involucrada dentro del medio artístico. ¿Cómo conociste al que es hoy el padre de tus hijos? La historia es larga. Pero es una historia bonita. La historia es larga, pero vamos a tratar de resumirla. Es una historia bonita, claro que sí, porque creo que lo normal sería en este ambiente de decir, primero he sido artista y luego madre y luego esposa, ¿no? Pero en mi caso ha sido todo lo contrario y creo que eso precisamente es lo que llama la atención, ¿no? Es algo que se sale de lo tradicional. Yo primero fui esposa abnegada, abnegada en todo el sentido de la palabra, aunque por acá después me maten. Pero he sido las que lavaba, planchaba, cocinaba. ¿A qué edad te casaste? Lloraba también mientras que cocinaba. Me casé a los, me casé, no sé, o sea, casarse para mí es ya empezar a convivir con alguien. El ya formalizarlo fue obviamente ya cuando la edad me lo permitió. Sí. Pero ya casada, que me sentí casada y ya con la responsabilidad de afrontar un matrimonio, una familia y la crianza de unos hijos a los 16 años. Eras menor de edad, qué cosa tan increíble. Ya no lo pueden meter a la cárcel, ¿no? No, no, no. Y además que a esa edad pues las chicas se enamoran, tú te enamoraste de él, él llegó de visita. A esa edad de una vehemencia terrible, yo siempre me he caracterizado por ser una mujer, y lo digo con orgullo, vehemente. Vemente. Vemente. Este, afortunadamente he tomado las decisiones correctas y el destino me ha ayudado también. ¿Cómo lo conociste? ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Era una reunión familiar? ¿Era una fiesta? Era una feria, una feria como las que se acostumbran a hacer en Colombia. No sé si has escuchado hablar de la feria de Cali, muy mencionada, muy similar a la feria de Tuluá, que fue la ciudad donde lo conocí, una ciudad relativamente pequeña, muy parecida a Trujillo, lo puedo decir ahora que he tenido el placer de conocer a la gente trujillana. ¿Y qué se exhibía en la feria? A ver, hay cabalgatas, la gente sale obviamente en sus mejores caballos, alardeando un poco de eso. Y a él tú lo viste, ¿la primera vez que lo viste? Montado en un caballo. Sobre un caballo. Sobre un caballo. ¿Y el caballo era suyo o se lo había alquilado? Hasta ahora tengo mis dudas. Si era prestado era de él, pero eso fue lo que menos me importó. Pero tu primera visión de él es subido sobre un caballo. La primera impresión que tuve de él, o cuando lo conocí, esto se da a raíz de que empezaban las ferias, yo estaba en la casa de mi tía y él se hospedaba muy cerca de la casa donde yo estaba. ¿Casualmente? Casualmente. ¿Casualmente? ¿Él conocía a tu tía? No, para nada. Ya. Para nada. Ya. Para nada. Esto está claro que esto eran las cartas del destino, que esto tenía que ocurrir. Exacto, exacto. Y ¿por qué había ido él a montar a caballo a Tulu, a pudiendo montar a caballo acá? No sé, de repente había encontrado un mejor caballo. Pero él había ido a comprar ganadería, a comprar caballo. No, no, no. En ese tiempo él estaba con el negocio de la exportación de ajos. Coincidió esa época para que él visitara Colombia, quedara encantado, según lo que él me contó. Ya, ya, ya. A menos que él un poco quiera cambiar la versión, pero... No, no, siempre hay, en la caja de ajos siempre hay ajos, sí. Bueno, la cosa, ¿eh? Sobre todo ajos arequipeños, güey. Areajos arequipeños. No vas a decir nada de arequipos porque tu productora es arequipeña. La productora es la déspota de este programa. Es una tiranía tropical. Bueno, entonces, tú lo ves, él se está montando a caballo. ¿Monta bien o se cae o hay un tropiezo? No hay ningún desliz. Bien. Completamente seguro. ¿Y quién le habla primero a la otra persona? Bueno, él, como la sociedad normalmente lo dicta, el hombre toma la iniciativa. Y yo siempre me he regido mucho a eso. Yo también. Yo siempre he sido a tomar la iniciativa, siempre. Siempre. Creo que es lo correcto, ¿no? Es lo correcto, para que perder el tiempo, para que ella... A menos que ya el hombre no tome la iniciativa, entonces uno en su desesperación ya lo haga. Sí, pero entonces es un pusilánime, es un mequetrefe. El hombre que no toma la iniciativa no se tiene fe. ¿Y qué te dijo...? Se acercó muy amablemente con la cortesía que lo caracteriza. Es una entrevista seria. Dentro de lo serio que puede ser una entrevista seria acá. Yo soy un poco kamikaze ya, estar sentada acá ya... Pero vamos a divertir y además en tu vestido, tu vestido es una promesa de que esto tiene que ser una noche divertida, ¿no? Un multicolor, claro. ¿Tú me hubieras perdonado si viniera en pantalón? No, no te hubiera perdonado. Te lo hubieras sacado. Justificado entonces. Te lo hubieras sacado. La falda justificada. ¿Y entonces qué te dijo Ronnie? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él estaba acompañado, al igual que yo. Yo estaba con una prima, con algunas amigas. O sea, ¿estaba con una mujer? No, él estaba con hombres. Ah. Solamente con hombres y yo con mujeres. Ya. Entre ellas primas, amigas. Y me dijo, pídale permiso a tu tía, nos vamos. No se dirigió expresamente a mí, sino al grupo. Y yo le dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Obviamente es una noche de fiesta, de ferias, vamos a festejar, vamos a bailar, porque para eso son las ferias para bailar. Y sobre todo me imagino que tú ya sabes que Colombia es un país que se caracteriza por eso, ¿no? Por bailar. Por la jovialidad. Todo el mundo está bailando. Sí, por la rumba. ¿Cómo la gente está de rumba? ¿Tú también te has contagiado de eso, no? ¿Qué tal te va con la rumba? Sí, bien, cuando estoy en la caja del supermercado con la fruta, veo a la gente bailando y yo bailo también. O te pones la grabadora al hombro. Sí, 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 es una cosa contagiosa. Un impulso. Y entonces él te invita a salir, pero tú te... A mí no, a mí no. O sea, que concejo un amor a primera vista, al grupo. No, no, él se había fijado en ti, pero tenía que ser un caballero y salir con el grupo. Ah, bueno, después me di cuenta que sí, pero en ese momento no se percibió. Claro. Y tampoco fue como que yo también, wow, quedé impactada ni... O sea, ¿no te pareció muy guapo? No, no me detuve mucho a ver cómo eras físicamente ni nadie como... Yo siempre pienso que la forma de ser es lo más importante. ¿Y ya has tenido tiempo de detenerte? Después de 16 años, sí. Yo creo que es tiempo más que suficiente para darme cuenta como realmente... A menos que no sepa con quién convivo, ¿no? Claro, claro. O a menos que había poca luz de repente y no pudiste verle bien la cara. La penumbra, pues, ¿no? La penumbra, pero tú tenías... Como acá, la penumbra. Pero acá hay uno... Jaime, ¿es realmente como te estoy viendo? Yo soy más o menos como me estás viendo. No eres gordo, como tú dices que eres gordito. Estás en forma. Me estoy poniendo en forma. Pero lo que a mí me apasiona es que él casi te dobraba la edad. Es decir, que él tenía 29 y tú tenías 15. Me olvidé de decirte que eso no lo digas al aire. No, pero esto le da una dimensión épica a la aventura. ¿Épica? Claro. ¿Qué cosa es eso? Es una aventura, es una aventura de amor. Una chica de 15 años que se enamora de un hombre de 29. Mi hija tiene 16 y está saliendo con un hombre de 43. ¿Casi tiene mi edad? Entonces no es para alarmarse. No, sí. Es cosa de la generación. Tú sabes, al igual que yo que la edad es un estado mental. Mentalmente yo tengo ahora 15. ¿Tiene 15? Lo que me conviene tener. Ah, sí, claro. Y él tiene 20 kilos de más. Y él tiene 20 kilos de más. No, está en la magnífica forma, Ronnie. Está bien. Vamos a hablar así. Está en forma. Está en forma. Bueno, regresamos en un momento con la esplendorosa, la gran estrella. Ay, qué lindo. Que ha venido de Colombia a conquistar al Perú. Y yo celebro realmente que te hayas divorciado de Ricardo. Sí. Jaime, yo quiero que me digas antes de ir al corte. ¿Estás realmente contenta de que yo esté aquí esta noche? Igual que yo, porque en realidad estoy muy feliz. Estoy excitado. ¿Sí? Y sabes que no me causa asombro, porque excitado puedes tomarlo de muchas formas. Por eso, por eso, estoy en ese sentido. Sobreexcitado, diría yo, emocionalmente. Emocionalmente, de eufórico, jubiloso. Es más, me sentí muy frustrada de no poder haber venido antes. Yo también, pero ya... Porque me dijeron, pisas el set de Bailey, te olvidas de Londres. Qué barbaridad eso. Qué barbaridad. Lo dejamos a criterio del público, yo no quiero decir... Lo dejamos a criterio del público, sí. Si es justo o no es justo. El público ya llamará al programa del señor Ganosa. Lo malo que ahora ya han descartado las llamadas. Qué barbaridad, ¿cuándo le van a poner un preservativo a Londres? Regresamos con Lucecita después. Bueno, ha venido la encantadora Lucecita, que ya ustedes saben perfectamente bien quién es, por su simpatía, su talento, su cuerpo. No me cierren las piernas, por favor. No las iba a mencionar, no las iba a mencionar. Muy bien, parece bien. Bueno, ¿verdad? Colombiana ella, casada con peruano y madre de dos hermosos niños, ¿verdad? Uno, Abraham, que tiene 14 años, ¿eso es correcto? Sí, sí. Nacido en Piura. Sí. Y otro, Mateo, de 7 años, nacido en Arequipa. Peruanos los dos, por consiguiente. ¿Ellos están viviendo en Piura y Arequipa? No. Por Dios, no pueden estar separados de sus padres. No, es que en esta época las generaciones son muy... Ahora ya nada nos sorprende. Tiene razón. Sorprende, ya cada uno se va por su cuenta. Ahora con la independencia, ya qué hay en cada... ¿Y por qué nacieron uno en Arequipa y uno en Piura? ¿Porque te pilló ahí el parto o porque estabas viviendo ahí? Porque las circunstancias se dieron así, digámoslo de esta manera. Porque el trabajo y la imperiosa necesidad de estar siempre donde el trabajo lo requiere, este... Tú en aquel momento acompañabas a tu marido. Obvio, abnegadamente. ¿Dónde se casaron? Nos casamos en Arequipa. ¿En Arequipa? Cuando mi hijo mayor ya tenía tres años. ¿Cuando Abraham tenía tres años? Ya se había mudado... Antes era imposible porque yo no tenía mayoría de edad, ¿no? No había cumplido mayoría de edad. Claro, pero eso no es imposible. Yo te conseguí un juez que te casa, ¿eh? Pero yo no te conocía, pues. Sí, nosotros conseguimos jueces que casamos. Acá en la Zangar hubiéramos solucionado la cosa. Sí, se soluciona la cosa. Tenemos un video... A mí me conmovió Alberto. Ay, no me digas eso. Es lindo. Es así, yo no lo he visto. Pero es muy bonito la boda de Luz Marina, Lucecita, con Ronnie, ya siendo padres de Abraham, que tenía tres años, ¿no? En Arequipa. Veamos, por favor. ¿Cómo me? Fue. ¿Te disse, no? No, no, no. No, no. Un aplauso para Lucecita y Ronin Muy bonito, muy bonito Me veo un tanto diferente, ¿no? Bueno, un tanto Pero es normal cuando uno ve una imagen antigua Y Ronin está así, yo no sé por qué ¿Ah, sí? Pero yo estaba así, yo decía, no puede ser, van a mostrar ese video Yo estaba súper gorda No, sales linda, sales con el pelo más ensortijado Y sales, está claro que estás enamorada, que eso es lo bonito Tenía el brillo en los ojos Sí, estás muy enamorada, muy enamorada ¿Y estuvo tu familia o su familia? Su familia ¿Su familia? Sí, de mi casa nadie pudo venir Porque no quisieron o porque no pudieron Porque no pudieron Y porque no siempre hay la facilidad Y hablando en términos económicos Claro, pero no es que lo veían a él con hostilidad No Ya lo habían aceptado Eso fue la primera semana Después ya todas las asperezas se limaron Claro, claro ¿Y se casaron en un, esto era una iglesia católica? ¿Era un templo católico? En Yanaguara, exactamente En Yanaguara ¿Y dónde fue la luna de miel? No hubo Ah, bueno, ya la habían adelantado La sé, pero Y yo no me molestaría si ahora se diera ¿Por qué no? Nunca es tarde para una segunda luna de miel Nunca es tarde, aunque tengan dos hijos Además el lugar Jaime no determina Si es una luna de miel o no lo es Creo que el sentimiento Por supuesto Y las ganas que tengas Y la pasión Sí Eso determina Y la resistencia de la cama El colchón También, también, por supuesto O sea, que sea un lugar acogedor Que no haga mucha bulla tampoco Por eso, silencio Pero se ve, se te ve muy enamorada Y se te ve muy distinta Pero no confundida, ¿no? ¿Cierto? Bueno, siempre la gente que se casa está un poco confundida Sí, ese día, ese día sobre todo Es un poco trágico Es un poco el estrés Y además siempre te asalta la duda del último momento Y siempre pasa algo Es como una regla ¿Qué te pasó aquí? No sé por qué A mí no, pero sí, le dieron el saco que no era Fue donde el sastre Y le pasaron una talla que no era Así que quedó apretadísimo Y después me confesó que estuvo a punto de no ir a la iglesia Nunca se lo hubiera perdonado ¿Y por qué tuvo esa duda, esa vacilación? Teníamos que preguntárselo a él Pero hasta ahora yo... Que a punto de no ir a la iglesia y dejarte plantada Sí, yo le digo, ¿por un saco? ¿Por un saco? Por un saco Porque no era su talla Porque además le habían dado el saco al cura Le dieron un esmuel y él era larche Bueno, ni se saque el saco ¿Tú estarías en la entrevista si tuvieras un esmuel? Yo sí, yo no pasa nada O te sacas el saco, no Yo me quito la ropa Yo por ti voy y me caso palato ¿En serio? Ves, mi amor, aprende, aprende Tranquilo, tranquilo Sí, además el cura va a estar más contento Bueno, y estaba tu hijo Abraham ahí Sí, ese llanto que escuchaste Bueno, parecía que estaban desollando a un gato Parecía que estaban decapitando a un gato Y un grito ahí tremendo Yo me sorprendí también, dije, ¿qué? Cosa tremenda, sí, sí Como que auguraba un final trágico Pero felizmente todo ha ido bien Todo ha ido bien, todo ha ido bien Después, siete años después nació Mateo O sea, se quedaron a vivir en Arequipa Sí ¿Qué hacías tú en Arequipa? ¿No eras famosa? No, 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 no Ni me imaginaba que iba a ser Pero eras Famosa, en realidad El tener fama no es algo que me quite el sueño El ser querida, sí Creo que es mucho más importante Que la gente te quiera Te aprecie Y reconozca todo el esfuerzo que tú haces Es verdad, es verdad Yo también Y me identifico tanto con eso No, porque me ¿Vos a tomar agua, no? No, no O té O lo que quieras Pero yo también aspiro a ser querida Y No, creo que te has equivocado Ser querido Querido, querido Pero a veces te encuentras en los periódicos Que alguien dice No existe ¿Has visto eso? Cuando dicen Este Jaime Bailey no existe O cuando dice Me quiero reencarnar una cucaracha Eso dice Yo me quedé Dije No puede ser que Jaime diga eso Con lo bien que escribe Con la personalidad Eso dije yo Sí No, pero después me di cuenta Que había intergiversado un poco Pues eso es la gente que lo dice de mí Gente muy malvada No, yo tengo fobia a las cucarachas Sí Más que a los ratones ¿A los ratones? No, a las cucarachas más que a los ratones Sí, sí Así que nunca te conviertes en una cucaracha Además la reencarnación no existe Yo soy cristiana evangélica, ¿sabes? Aunque mi falda no No presagie esto Pero, bueno El hábito no es el monje No, no Todavía más que en estos tiempos Hay que modernizarla Dios no mira nuestra Nuestra forma de vestir ¿Por qué se ríe Jimena? Quiero saber Bueno, es que realmente Nuestro corazón Nuestro corazón Y cristiana evangélica No es lo mismo que católica ¿No es cierto? Bueno, yo tengo algo claro La religión no te salva Yo creo que hay buenos católicos Creo que hay buenos cristianos evangélicos Creo que hay buenos mormones Creo que mientras que tengas Una relación íntima con Dios Y la sepas llevar Y no hagas mal a otras personas Y ames a tus enemigos Que creo que finalmente es lo que importa Porque Qué beneficioso dice en la Biblia Hay en que ames a tus amigos O a los que te A los que te dicen cosas bonitas No, hay que amar a tus enemigos A la gente A tus detractores Pero primero tienes que hacerte de enemigos Yo en eso Pero a veces gratuitamente te los haces Porque tú no haces ni el más mínimo esfuerzo Y te viene por un montón ¿Cómo vas a amar enemigos si no tienes enemigos? Primero tienes que hacerte un montón de enemigos Cristianamente Cristianamente Para luego amarte Y a veces sin mucho esfuerzo A veces no haces nada Y ya tienes un montón de enemigos Yo no los amo Yo los amo A mis enemigos Yo los amo Los bendices Que es lo importante Yo he llegado hasta ese punto De bendecirlos Yo no los bendigo ¿Tú sí los bendices? Yo sí Yo les deseo lo mejor Porque la vida es un boomerang Lo que tú das Eso recibes Yo estoy completamente segura Y eso me consta a mí Creo que vas por él Ya sé por qué lado va Me prometieron que iba a ser diferente Pero tú le estás dando una connotación sexual No le estoy dando una connotación Saluda entonces por eso Lo que tú das Lo que tú das De energía De amor De vitalidad Es lo que te regresa Es así Es así El público no te cree Porque se ríe El público es tremendo Espero que eso ya Ya lo hayas actualizado ¿Sabes qué? Todavía no ¿No? No Sigue siendo mi primer hombre Realmente ¿Por qué me he perdido de algo? Bueno Por lo menos Por lo menos Podrías Podrías explorar tu curiosidad Lo que pasa es que eso sería Sinónimo de destruir mi hogar No, no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No me preocupes O sea No somos tan divertinos Él es muy celoso ¿No? Ambos Pero Pero sería un punto de equilibrio Porque no era su primer matrimonio ¿Verdad? No Era Cualquier número era Ya perdí la cuenta Bueno Por eso No, no Era su primer matrimonio O sea El segundo matrimonio conmigo O sea Ya había tenido una mujer de otro país Yo le digo ¿En qué fecha? Había tenido otra mujer Caducó ¿La mató? No, yo pienso No literalmente Pero Pero Claro Casi Casi O sea Parecía como que él había tenido una enamorada ya japonesa Luego alemana Luego una colombiana Yo decía ¿Qué sigue de acá en adelante? Bueno ¿Qué viene? Entonces tú le tendrías todo el derecho a decirle Ronnie Con todo mi amor Y te queremos Y todo Pero como tú has tenido la japonesa La alemana La holandesa ¿A mí qué me toca? Dame a mí un poquito También La ley de las compensaciones ¿No? A partir de hoy creo que va a haber una conversación seria en casa No, para equilibrar Eso no significa que tú lo quieras menos No me... Oye, Jaime ¿Por qué me metes ideas en la cabeza? Recuerda que yo te dije que eras cristiana Es verdad Es verdad Pero Cristiana Pero el amor es compartir No me digas eso Cristiana evangélica Evangélica Yo nunca he visto una cristiana evangélica Con unas piernas como las tuyas Podría fundar una iglesia ¿No? En serio Con el cuerpo que tienes ¿Tú crees? Yo si fuera tú con ese cuerpo Digo yo soy... Yo soy hija ¿Qué harías? ¿Qué harías? Yo digo que... Yo digo... He descubierto que soy hija de Dios Y la gente te va a creer Bueno, yo me he dado cuenta Ya hace mucho tiempo Muchas años Cuando sales ahí a desfilar en ropa interior La gente va a decir Es hija de Dios de todas maneras Así que colaborenme Cien dólares Y hay gente que vive de eso Gente que funda iglesias Sí Y hacen grandes negocios Lucecita Bueno, cuando se trata de lucrar Sí es reprochable En todo el sentido de la palabra Sí, sí Pero yo creo que por eso Hay un Dios es justo Y cada uno va a dar Este... Cuentas de lo que hace Es verdad Sí Yo siempre que veo el rating de RBC Digo Dios es justo Lo tienes Ay, pero qué ¿Cuándo yo estaba o después de que me he desvinculado? Después, 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 obviamente Bueno Tienes ahí el rating Por poco interés No, pero tú eras el único programa Bueno, y el de Ángel también Ay, qué lindo Sí Que era el único Pero termina la frase Por favor, para un poco alimentar el ego Que realmente la gente Identificaba el canal contigo, ¿no? Ya tú Ya no era el canal de RBC Era el canal de Lucecita Yo siempre estuve intrigada ¿Por qué decían eso? Me preocupé en su momento Pero eso dije Lo tomé como un halago Por decirlo así Bueno, por las muy obvias razones Imagínate Párate tú Y párate al lado de Ricardo Belmont Y ya está todo dicho ¿Qué más quieres que ver? Continente Que me dijo cada cosa Que después la pasaste acá Y yo dije Ay, Jaime, ve mi programa Qué barbaridad Antes que No, no me molesté Simplemente dije Ay, Jaime, ve mi programa Más que molestar Veme a la goma Mi equipo Mi equipo Y tenemos el video Si quieres verla Jaime, a mí ninguna pregunta me incomoda Yo estoy completamente dispuesta a responder Lo que me pregunté Te agradezco tanto Te agradezco tanto Me siento tan recoportado Veamos ese momento De la pregunta A ver, vamos a revivir Dice que recordar es vivir Claro, claro Y yo creo que había una intención de hablar Una explicación para todo Para todo, veamos Hola, Lucecita Hola, ¿cómo estás? Acá estoy, Lucecita Quisiera meter de la t*** Ajá Gracias, maestra Por llamar Gracias La gente está con nosotros Mi Luce, el cariño Es que comienza Lucecita el mediodía No se lo pierda eso Y mucho más Se me cayó el micro, carajo Pero está bien, pues Es la vida Y en la vida Uno dice a veces Palabras gruesas Bueno, hay una peña Que lleva este nombre, ¿no? Entonces todo el mundo estaría Pues, este Diciendo Lizuras, ¿no? Sí, claro Y además que todo el mundo La dice Uno dice miércoles ¿No? Cuando se sale de sus casillas Yo creo que me parece algo natural Y sobre todo si crees que nadie Te está escuchando, ¿no? Sí, sí Y aparte ¿Qué es lo peor que tú has dicho en cámara? Lo peor que yo Ya 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 perdió la cuenta Ya Eso no sé Creo que cuando le toqué Los dos penes al hombre Ese que vino de la nación Un hombre con dos penes ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Un hombre con dos penes Diabólico, diabólico Hasta ahora tienes pesadillas, me imagino No, vive conmigo Lo Lo metimos en un Carrión, ¿no? Lo metimos en un Carrión Y me lo llevé a Bogotá Una cosa increíble Pepito, dos cañones Regresamos después de la pausa Bueno, bienvenidos de vuelta al programa Se nos ha cumplido un viejo deseo Y es que la encantadora Lucecita Ha venido aquí al programa Acompañada de su marido Ronnie Los chicos deben de estar durmiendo O viendo el programa Y tú me contabas que todavía no eres formalmente peruana Pero ya pronto Todavía no No, no porque no lo quieras Sino porque así lo establece la ley El próximo año ya estaré obviamente como una peruana más Y vas a sacar tu Obvio, mi DNI DNI Y de todas las ciudades del Perú que has conocido Son pocas, dicho sea de paso Y no es una queja Pero no es que me hayan llevado a visitar muchas ciudades Es austero tu esposo Más o menos Más o menos así se han dado las cosas ¿Qué ciudad te gustaría conocer y a la que no han ido? Bueno, me gustaría conocer Machu Picchu Tú puedes creer que he conocido el Cusco Pero te tiene viviendo 16 años acá y no te ha llevado a Machu Picchu No, no A mí me dijeron que tenía que ser totalmente sincera No he ido porque las circunstancias no se han dado así Pero me encantaría conocer Machu Picchu Se siente una energía maravillosa Tienes que ir Y vas casi 20 años acá Y si no la producción del francotirador pues costeará todo Sí, pues sí Ya resignado creo que lo han ido Como están las cosas Pero ¿cuál es el problema con Ron? ¿Está un poco corto de plata? ¿Tiene trabajo? Claro que tiene trabajo No te preocupes No te angusties Pero no es que te Digamos, te ha privado de conocernos a Machu Picchu Por un apuro económico No, sino que cuando estuvimos en Cusco Yo hice el sititur acostumbrado que uno hace ¿Ah, te llevó a Cusco? Sí Pero no te quiso Que eso ya es algo pues maravilloso Bueno, Cusco es precioso Ya la ciudad está llena de embrujos y de misterios Pero ya en Cusco uno se toma el trencito nomás Normalmente eso sería lo que uno debe hacer Pero no se dieron pues las circunstancias Estábamos sumas por un tema de trabajo Y él no quería que yo fuera sola en Machu Picchu Eso, eso Y me dijo yo tengo que ir contigo Y como él no podía ir Me han contado que él te quiere mucho Pero tanto, tanto que no le gusta que tú estés sola Y te cuida, te vigila Estás siempre contigo ¿Eso es correcto? Sí, pero más que todo porque yo se lo pedí Tengo que decirlo públicamente Yo le pedí en algún momento a nuestra relación Sobre todo porque yo quería quedarme en Lima Se me presentaron las oportunidades acá para trabajar Le dije eso Bueno, mi amor Obviamente ya me están llamando para otros contratos Que no tienen nada que ver con el trabajo que tengo en RBC Así que tú manejalos, ¿no? Porque eso de estar contestando, de estar al aire Y todo eso es imposible No, es mejor tener a alguien, un manager Así que él es mi manager oficial Eso está bueno Y te cobra un También, además toca en la familia, ¿no? ¿Cobra un porcentaje o lo hace ad honorem? Eso, este, en especie Aunque últimamente hay muchas quejas, pero bueno, eso acordamos Por lo menos ¿Quién no quisiera ser un manager así? A veces quiere levantar el dedo y yo le digo Se lo bajo Yo hace años que le vengo pidiendo a Jimena un contrato de esta naturaleza Que ella sea mi manager y que me dice en especie, no, no, no No, 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 no Bueno, de todas maneras, hay algo aquí en mi mente de Inspector Ardilla que no... No cuadra, no cuadra A ver, cuéntame Están en Cusco, están en Cusco, tú estás contenta, deslumbrada, tú claramente quieres ir a Machu Picchu Por supuesto Se me presenta la oportunidad de viajar Y entonces, ¿por qué no fuiste? Porque él no te dejó ¿Por qué? Porque él no podía ir en Cusco Bueno, él no podía, él se quedaba en Cusco y tú ibas sola Pero bueno, digamos un poco el machismo, hay que ser sincero Ya El que vayas a relacionarte con otro tipo de persona, otro entorno Eso, le salió la cosa machista El machismo al equipo Dijo, bueno, vas a estar entre las ruinas, a ver turistas, holandeses, daneses, japoneses Todos con infusión de peyote, de ayahuasca, ¿no? Fumando marihuana Y ahí te pierdo Exacto, puede ser, es una de las especulaciones de las hipótesis No, es la hipótesis más plausible que él tuvo miedo de que te fueras sola a Machu Picchu Tendríamos que preguntar, yo siempre me quedé con la duda Se lo pregunté y me dijo, no, lo que pasa es que no había en ese momento para comprarte unas botas Pues como tenía que ser para que pudieras escalar y trepar y todo Pero es que, ¿cómo puede ser que lleves 15, 16 años y no conozcas Machu Picchu? ¿Conoces Arequipa? ¿Conoces Piura? ¿Conoces Lima? Sí Trujillo, ya tienes que aumentar ahí, Trujillo ¿Chimbote? ¿Cuál es la que más te ha gustado? Me gustó mucho Trujillo La espontaneidad La capital de la eterna primavera Exacto Sí, sí, a mí también me encantó Sí, se caracteriza porque el carácter de la gente es increíble Es un carácter... Son muy extrovertidos, digámoslo así Sí, sí, son extrovertidos Me tratan muy bien a la gente que viene de escuela Sí, 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 sí Un poco así como te tratan a ti en Colombia, ¿no? En Colombia no sabes cómo me tratan de bien Cuéntame, ¿cómo te va con esa nueva experiencia en Colombia? Fantástico Mi mamá, te cuento una cosa Cuando llamé a mi mamá y le dije, voy a ir donde Jaime Y yo le dije, ¡no! ¡Qué maravilla! Te pidió que no fueras, hijo, no Ya con Ronnie hemos tenido un peruano de... Ya, pues no, ya suficiente Nos emocionó bastante Y me dijo, él tiene un programa acá, lo estamos viendo Es maravilloso Sí, sí, sí Mamá completamente segura, sí, medio joven ¿Tu mamá qué edad tiene? 53 Ah, ok ¿Y está, vive sola o está acompañada? Vive sola, lamentablemente está separada de mi papi En estos días actualmente Bueno, esto pasa, esto pasa Y de repente en Navidad siguen separados Bueno No, no me digas eso Mis oraciones van destinadas a la reconciliación Que yo creo que no hay nada imposible para Dios No sé por qué, mira, me ha venido Perdóname, pero me ha venido esta Navidad No sé, me ha venido un espíritu un poco navideño esta Navidad Pero tú sabes que la Navidad se ha tergiversado tanto, se han trastocado tanto La cosa de... Y ahora es directamente comercial Comercial, una fiebre capitalista Sí, yo reprocho mucho eso Yo no, yo no Que la Navidad para ti, la Navidad debería ser... Debería recuperar ese espíritu de antes De antes De vida familiar, de diálogo, de que te quiero mucho De que no solamente tu relación ¿Cuánto te costó un regalo con el cariño que le tienes a alguien a tus hijos? Es verdad, es verdad Sin embargo, dicho eso Si yo no me aparezco con buenos regalos para mis hijas Y les digo todo ese discurso El árbol de Navidad me lo parten en la cabeza Y las estrellas te la ponen en la cabeza Las estrellas me la ponen en la cabeza, sí Así que, a veces te quiero mucho, hijita Sí, papi Pero demuéstrame Así son, son prácticas O sea que no solamente así te pasan No, no Ya puedes estar más tranquila No, no No puedes buscar un montón de cosas Así que... Y uno tiene que entender además que las familias de ahora Esto que tú decías que se han separado y tal Sí Las familias cada Navidad es distinta Siempre para cada hijo es lamentable, ¿no? Es doloroso Es doloroso No, y que en cada Navidad hay personajes nuevos en la familia No todas las Navidades son iguales, tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, por supuesto Claro, ahora mi hija tiene este novio Que tiene como mi edad ¡Ay, Jaime, qué mentiroso! Va a venir y es un señor de... Y no me va a decir que tú estás como si nada No, no, en serio, tiene 43 años Y... Ahora entiendo a mi madre en su época también cuando yo... Claro, yo lo tengo que atender, le tengo que servir el pavo, el chocolate caliente y todo ¡Para tirar chocolate! Para tirar chocolate, parece sátiro, ¿no? Parece sátiro Y uno dice, pero todo sea por la Navidad y te pones tu cosita en tu medio Todo sea a beneficio de mi hija Sí, pues, hay que... yo pienso que a los hijos hay que quererlos incondicionalmente, ¿no? Sí, igual le voy a poner un poco de cicuta al chocolate caliente Además, por más que quieras llevarle la contraria, ellos van a hacer lo que quieren, ¿no? Exacto Eso me pasa con Abraham también, ¿no? Tiene 14 años, es una edad difícil, pero... Es terrible Y aunque me cuesta, no sabes cómo preguntarle ¿Y te gusta alguien? Tengo que hacerlo, ¿no? ¿Y qué te responde? ¿Tú qué crees? Que no, todavía no Pues yo no le creo Que... Que... Es que a esa edad no te quieren decir, les da vergüenza Les da vergüenza ¿No? Pero sí que lo veo bien en el parque conversando, riéndose Yo puedo que entran... Entran a jugar los celos de madre Creo que es natural, ¿no? Yo recién estoy experimentando esto, ¿no? A mí mi mamá me preguntaba Me preguntaba ¿Y tú qué le contestabas? Yo le decía... ¿La verdad o lo que le hacía? No, la verdad, porque yo era un niño inocente Yo tenía 14 años ¿Cómo hasta ahora? Me decía, te guste alguien Y yo le decía, me encanta, me encanta ir al colegio Me encantan los recreos Me encantan muchos amiguitos ¿Y amiguitas? Eso después, eso después ya fue... Bueno, el hecho es que te encantaba alguien Bueno, el hecho es que me encantaba alguien Y ella quería que yo fuera sacerdote Entonces me decía, por favor, en las noches, antes de dormir... Pero creo que tu personalidad dista mucho de... Perdóname Sí, obviamente, pero bueno, pues calcula que yo tenía 12 años Y ella me decía, tú reza y siente la voz de Dios La presencia de Dios en tu corazón La voz de Dios que te llama, que te convoca a ser sacerdote ¿Nunca te pasó eso? Que te decían que tú podías de repente tener una vocación religiosa Que te trataban de... A ver, a mí lo que me dijo mi madre fue entregarte al señor Lo que pasa es que no especificó... Lo que pasa es que no especificó a qué señor Si al de arriba o al de la esquina Terminé entregándome al señor arequipeño que llegó pues a... Literalmente lo que me dijo... Mucho más práctica tu madre Regresamos con Lucecita después de... Bienvenidos de vuelta al programa Estamos disfrutando de la encantadora colombiana, peruana Casada con un peruano, madre de dos hijos peruanos Luz Marina Ceballos, con B corta Con C, de casa y de... Si, pero todo el mundo te dice Lucecita Y Lucecita es un apodo que nació aquí en el Perú O que trajiste de Colombia No, 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 nació en el Perú Nació a raíz de que yo compartía un programa con el Angelito Ajá ¿Sabes quién es el Angelito? Perfectamente, perfectamente, ¿sabes? Mucho de fútbol, ¿no? Si, muchísimo, muchísimo, es extraordinario Teníamos un programa al comienzo en el que compartíamos Nosotros dábamos pase a los deportes Y yo le decía, gracias Lucecita Todo el mundo ya, entonces empezó a decirme Lucecita Ahí fue quedando Lucecita Y yo me sentí muy cómoda también con este apelativo ¿Y Ronnie te dice Lucecita? A veces, a veces también, también me dice Lucecita ¿Y en otras veces cuando no te dice Lucecita? Luz Luz Y él sigue siendo tan celoso como era originalmente cuando te conquistó Te cuento que era bastante machista Tanto como para que en el año, para tener la noción o el recuento de los años es un poco difícil Pero a los 16 años cuando yo pisé por primera vez suelo peruano Nosotros vivimos inicialmente aquí en Lima Yo iba mucho al gimnasio porque me gusta mucho hacer ejercicio Me pasó una tarjeta el instructor de este y me dijo, anda este casting Me pasó la tarjeta y yo vi en Luz Y dije, ay, es un programa me imagino, ¿no? Era un programa de éxito en ese momento Claro, y ahora me vengo a dar cuenta, que idiota ¿Y qué hiciste con la tarjeta? No, se la pasé a él y dije, mi amor, este, me han dicho para este casting Me la rompí y me la tiró así No, le dije, por favor, yo quiero ir Claro, el machismo obviamente que caracteriza No quiero decir al equipo porque me están viendo en todo el país No, no, pero la verdad es la verdad Pero si el machismo natural de todo hombre El machismo y entonces, bueno, tú podrías haber hecho una carrera en Uber U Sí, pero sabes qué, Jaime, ahora le agradezco Porque yo estoy completamente segura que para estar en televisión Para poder estar en este medio hay que tener una madurez Hay que tener madurez para aceptar las críticas, los halagos también Y ninguna de las dos cosas tomártelas a pecho ¿Y hubo otras propuestas? Algunos otros Sí, cuando me fui a Arequipa, posteriormente nos fuimos a vivir a Arequipa también En un casting, yo salía de mis clases de inglés Y me abordó un chico y me dijo, anda a este casting en el hotel tal Me fui al hotel a escondidas, no le mencioné a él nada ¿El casting era para qué? Para un... No te preocupes, por favor, te agradezco la preocupación Pero era... Para un casting de un programa en Arequipa Que se llamaba, obviamente, o aparentemente Blanco y Negro Entonces me dijeron, bueno, modela ya Yo muy suelta de voz, estaba modelé Con este afán de hacer algo diferente Sí, sí Qué lindo O sea, esa inocencia, pues, que hasta ahora me caracteriza Sí, sí, se nota Y me dices, modela, después, habla ante cámaras, cuéntanos un poco Entonces, haz una invitación para el programa de entretenimiento Y yo feliz, me di cuenta que me encantaba la cámara Que tenía por mí Aparte me remonté a esa época del colegio en que me decían cualquier cosa Y yo levantaba la mano y ya está Ya caía espesa, pues, ¿no? Porque me decían, ¿quién quiere declamar? Yo ¿Quién quiere modelar? Yo, ¿no? Entonces, cuando me decían, oye, ¿qué pasa? Digo, bueno, hazlo tú, pues, a ver si puedes Claro Es un poco eso, ¿no? Y estaba en un cuarto de un hotel No era un cuarto, por favor, no te refiero No, no, no Era un ambiente No era nada de cuarto, ni suite, ni nada Era un poco el living, este, ¿no? Ahí hicieron el casting Y luego yo dije, ay, bueno, por no dejarlo Voy a hacer como por no perder la oportunidad A los ocho días me llaman Estaba yo acostada con mi marido Pero él no sabía que tú habías hecho el casting No sabía, no sabía, no sabía Me llaman y me dicen, ¿sabes qué quedaste? Ven a firmar el contrato Y yo, ¡ah! Casi me muero ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué le digo? Le dije, Ronnie, ¿sabes qué? Yo fui a un casting sin despierte Me sudaban las manos, todo Yo, ¿qué hago? Ya lo convencí, me dijo, te voy a acompañar Nos fuimos al hotel Y cuando supuestamente íbamos a ver los términos del contrato ¿Contrato? ¿No se apareció nadie? Es que debe ser Yo estaba como loca Acá estoy, acá estoy No se apareció nadie Claro, entonces, después entendí Y dije, qué bueno que él sea tan desconfiado, ¿no? Y que desde un principio le haya roto una tarjeta Sí, vieron que venía Ronnie contigo y con un par de pistolas y salieron todos corriendo No, hay mucha suspicacia Hay mucha suspicacia, Jaime Hay mucha gente, hay mucha gente maliciosa 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 Lamentablemente Desconfía de los que te digan, venga, te voy a hacer un casting Sí, hay de casting a casting No, no Yo no Tú ya no estás para castings No, no, no Bueno, Ronnie ¿Y a Ronnie alguna vez le han propuesto para que haga un casting de algo? Le han propuesto para fotos Porque él, a raíz de que yo tanto le he insistido con el deporte, con que haga ejercicio Él al comienzo me decía, no, qué flojera Cuando está en el equipo Tú ves el video del matrimonio y no es el mismo que es ahora Pero ha sido producto de mi insistencia de que haga ejercicio Porque obviamente es saludable Está ahora en mejor forma, en mejor condición Ahora es mi manager, mi guarda de espalda, todo Todo, qué bueno Tú sabes que Dios dice que cuando uno se casa ya es una sola carne con su marido Sí Ese lo ha tomado bastante a pecho O sea que tú lo mantienes, ¿no? Déjame terminar la frase Déjame terminar la frase Lo mantengo vivo Lo mantengo con ganas Es una cosa, claro Con ganas de vivir De vivir No hay frase maldicha, sino mal interpretada Pero qué goce, qué, es decir, yo lo envidio, qué privilegio el suyo Qué envidias, Jaime, por favor Que vive, primero que vive contigo, que vive contigo, que disfruta de tu compañía, de tu inteligencia, de tu humor ¿No crees que pueda ser alguien agradable, tanto en la intimidad como no? En la intimidad Estoy absolutamente seguro de que sí En el poco tiempo que llegamos conversando, ¿cómo me imaginas? Perdón, un ratito Te imagino como una mujer que sabe lo que quiere y que manda, digamos que... Sí, pero no, 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 de pronto no te hagas a la idea o vagas ilusiones de que soy muy apasionada No, no me hago esa ilusión No, no, el hecho de que tenga la falda acá no quiere decir que sea muy apasionada No, yo ya tengo uno de mi... Yo tengo el mismo problema tuyo No me digas, estás un poco... Un poco alicaída Te ha bajado un poquito el deseo No, tú sabes, sabes que he aprendido yo en la vida y... Bueno, pero es que ¿cuánto llevas con el gordo de Ronnie ya? Ahí sí me voy a molestar Perdón, con Ronnie Gordo no es... Es acuerda Con el portachón, pero ¿cuánto tiempo...? ¿Cuánto tiempo? Llevo 16 años Bueno, pues... Y bueno, la relación pasa por diferentes etapas Comiendo el mismo plato 16 años No se cansa, ¿no? Por muy rico que sea el plato Bueno, yo... Yo creo que si comes... Selva Negra todos los días se cansa Coma lo que coma Pero no es que me haya cansado ni que nos hayamos cansados Sino que creo que le hemos encontrado un verdadero sentido al amor El amor es una palabra tan compleja para mí Eso de que amor a primera vista, pues obviamente está descartado para mí Porque no fue amor a primera vista No... A primera vista Partiendo del tema físico Pero hay un conocimiento... Pero luego tú te enamoras del alma de la gente Sí, sí... Tú te enamoras del trato Él siempre ha sido muy amable, muy cariñoso Siempre ha sido muy empático Y creo que es algo primordial dentro de una relación Y una cosa que me gusta... Que el sexo no tiene que ser lo primordial Es un complemento, sí, pero no lo primordial Entonces nosotros... Tengamos sexo o no tengamos, igual nos amamos Pero seguro que al comienzo, cuando se conocieron, no era así, ¿no? Uy, espero que mi mamí no esté viendo esta entrevista Pero en esa época sí era... Pero te voy a contar algo curioso En esa época no hablaba, seguro Pero te voy a contar algo curioso, Jaime Tres días sin hablar Cuando me venía a vivir a Lima, yo llegué y todavía no hemos tenido ninguna relación sexual Me esperaba él en un departamento No se ría, pues es verdad Te esperaba en un departamento En un departamento, obviamente, con todas las condiciones maravillosas para que éramos felices Pero él tenía dos camas en el departamento Una para mí, otra para él Yo dije, qué lindo Qué romántico Qué maravilloso, qué romántico, ¿no? Entonces yo me encerré en el cuarto Sí Y yo pensé en mi mamá Y dije, ay Dios mío, me dijo que no viniera, ¿no? Claro, me puso todos los obstáculos, los obvices, sabios y por ahí para que no estuviera acá Y yo, un poco a esa lealtad, dije, no voy a tener relaciones Están más, nunca la sé feliz Pasaron ocho días y luego de una cena muy romántica, él me tocó la puerta ¿Ocho días? ¡Ocho días! ¡Ocho días! Habrá que ver con qué te tocó la puerta Que el hombre está, pero... Jaime Jaime, no sé, pero fue contundente ¿Contundé? Fue contundente, de verdad que sí Ahora, ahora pones a volar un poco, a volar un poco mi imaginación Vamos al corte que me despide Jimena Pero esto está interesante, Jimena no seas así, es lo más interesante Vamos al corte y ya regresamos aquí en el francocidado Un aplauso para Lucecita Bienvenido de vuelta al programa, gracias Bueno, se nos ha concedido la ilusión o la fantasía de conversar con esta mujer tan inteligente y encantadora Lucecita, colombiana, conquistado al Perú Y se vino muy joven al Perú, se vino con 16 años, enamorada de Ronnie Y nos contabas que, bueno, llegaste a Lima y que él tenía reservadas dos camas ¡Qué lindo! Y que las primeras ocho noches, la verdad que él, de esto, un caballero se... No sabes cómo estaba yo rogando que me toquen la puerta ¿Ah, sí? Pero él dormía en otro cuarto Lo que pasa es que siempre la sociedad ha ejercido esa presión De que el hombre tiene que tomar la iniciativa, ¿no? Entonces yo también tenía que un poco regirme a esas condiciones Y dije, no, yo no voy a ser la primera que tome el paso, ¿no? Por orgullo, por dignidad Por orgullo, por dignidad y por esta cosa Y era tu primer hombre Era mi primer hombre Pero como tenía No, me tocó la puerta Tú dices, ¿con qué? Contundentemente me tocó la puerta Contundentemente, sí Después le voy a preguntar, voy a despejar mi duda Yo creo que estaba tratando de hacer... ¿Sí? Lo que te... Yo todavía así... ¿Sí? Este... No tienes frío Te puedo acompañar Pero por supuesto, dije... Ya pues, teníamos que dejar tanta solemnidad de lado Sí, el amor y la pasión tenía que predominar Qué bueno, qué bueno Pero bueno, esto entonces revela Por un lado yo lo tenía como un hombre muy celoso Lo que significa que te ama Porque... No siempre, no siempre El tener celos es sinónimo de amor También es sinónimo de inseguridad Sí Pero en ambos han sido unos celos moderados Yo también soy celosa, pero moderada Él es más celoso que tú Quiero preguntar O sea, tú sí lo hubieras dejado ir a Machu Picchu solo No Ah, tampoco No Ah, entonces tú también es celoso Estamos ahí Pero lo que no... Digamos, lo que me ha sorprendido en Ronnie Es que tú tenías 16 años Él estaba loco por ti Y se abstuvo 8 días teniéndote en su departamento Yo creo... Es un sujeto de respeto Yo creo, Jaime, que la clave de todo eso Y de que él haya insistido por teléfono Porque nos demoramos horas de horas conversando por teléfono Cuando yo estaba en Colombia Y él tuvo que viajar acá a Perú Sí Y me convencía Vente porque quiero estar contigo Este... Estuvimos 8 días enamorados Dicho sea de paso Que fue un tiempo corto Bastante, sí, bastante ¿Fue bastante? ¿Comparado con...? Con mis hijas ahora, sí Oye, para mí se me hace pues súper prematuro Ahora es increíble Ahora están 3 días enamorados Se casa y tienen un hijo y tal Yo estuve 8 días 8 días 8 días 8 días y dije Ya, está bien, termino el colegio y voy Sí Pero yo pensé que iba a venir por un mes Hasta ahora estoy conociendo el Perú Dije, mami, ¿sabes qué? Me voy de vacaciones Termino el colegio Y preferí cancelar mi viaje de promoción En venirme al Perú por un mes Ah, ¿cancelaste tu viaje de promoción? Sí, me iba a Cartagena de India A Cartagena, que está bonito Y viniste a Lima Me vine a Lima A encerrarte ahí a ese... A ese matadero que había... Que fue mejor de lo que yo esperaba Mucho mejor que un viaje de promoción Porque yo me imaginé una cama matrimonial de este tamaño Pero como te digo, me encontré con dos camas Y dije, todavía tengo tiempo para meditar Por eso, y luego la ventaja de las dos camas es que siempre uno puede saltar Ya cuando hay confianza Ya cuando hay confianza Absolutamente Estaba segura que era el mar Este es el mar, dije Mucha agua, dije Claro, que tanta soncera Tiene razón Algo parecido Algo parecido Dije, ¿enigmático dónde? Enigmático, claro Que para los buzos era enigmático Además, mucho plantón, dije Yo me lo imaginaba azul Sí, este es la lucidez de la gente de ahora Claro, tanta cosa El mar, el mar ¿El mar, el mar, dije ¿Dónde? Azul, arena blanca No, no, no Es pacífico Y entonces eso te pasó cuando lo viste al desnudo también Pero es que la luz estaba apagada, Jaime Es un poco altero eso, ¿no? Bueno, al comienzo es normal que una pareja tenga esas inhibiciones Es normal Después ya se va entrando en confianza No, yo prendía la luz, él la apagaba, yo la prendía, la apagaba ¿Tú la prendías? Claro Era un, parece una discoteca Qué bueno, qué bueno No, al final nos pusimos de acuerdo y prendía la luz Sí Al comienzo, ahora la apagamos hoy No hay que apagarla Yo soy muy partidario de la iluminación y de los espejos Sí Arriba, abajo, por todas partes Sí, sí, el otro día vino mi mamá a visitarme Que me compró un departamento Y entró a mi dormitorio Y entonces mi dormitorio está en el techo, en las paredes Todo es espejo ¿Pero por qué? Todo, todo espejo, espejo, espejo Entonces mi mamá decía ¿Eres un poco, eres narcisista? Claro, me dijo, eres un egocéntrico Porque ella no se imaginaba para qué eran los espejos ¿Qué te parece a Ricardo Beno? ¿Tanto te gusta mirarte? Bueno, bueno, eso es para otra cosa Pero dime que los espejos no ayudan un poquito Bueno, sí, a veces se mienten, a veces no Te dan una percepción Un apoyo Ahora, me quedé yo con ganas de preguntarte esto Una vez ya cumplido, ¿no? El rito del amor ¿Qué haces complacida o no? ¿Te sentiste más enamorada o te entró la duda de que me vuelvo para allá? Que totalmente complacida Un aplauso para Ronnie Un aplauso para Ronnie Y para mí Y para mí Y para ti Y para ti Pero es que un caballero ha de saber complacer a una dama Sí, pero yo creo que hay mucho mérito en poder cautivar el corazón de una persona Sí Que no es de tu tierra Y sobre todo suscitar esta situación de que te diga, quédate Qué bonito La cosa romántica Esto pasó en una playa Después de que nosotros empezamos a intimar un poco más Luego nos fuimos a una playa, a Santa María Luego escribió en la arena Luz y Ronnie Así románticamente Y me dijo, ¿por qué no te quedas? Ya no te vayas Quiero estar contigo el resto de mi vida Qué bonito Qué bonito Y yo dije, voy a llamar a mi mamá Llamé a mi mamá, cogí al teléfono Le dije, mami Sí, hija, ya estás viniendo No, me quedo a vivir en Perú Ay, ay Mamá Mamá Plop Como con Dorito Plop Plop ¿Por qué? No sé, pero ahora que soy madre me doy cuenta de que todo lo que no hace lo pago Sí, 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 yo te entiendo Bueno, pero estabas absolutamente poseída por el amor Te presento, él es mi novio Mejor no me detengo mucho a mirarlo porque eres visiblemente celoso Sí, sí, tenemos una relación puramente sexópatas Bueno, y es verdad que ha declinado tu interés por la lujuria como el mío, ¿es verdad? Sí Pero no tomo pastillas Yo estoy tomando un jugo de fruta borojó ¿Borojó? Yo soy esa de mi mamá y que me mande urgentemente Yo te traigo Que me lo mande ahorita mismo Me tomo, cada noche me tomo dos vasos de borojó con miel de abeja y cangrejo criollo Batido Batido, a veces los cangrejos están vivos Por eso es que percibo esa mirada tan libidita Claro ¿Qué pasa? No los baten los cangrejos, los meten Yo soy así, se corro todo, no sé qué hacer No sabes, y de noche estoy, pero estoy Mentira, no te creo No, en serio, en serio Yo pensé que ella era impotente No, no, no ¿Sabes qué pasa? Es que tú has tenido tanta actividad, me imagino yo Quiero especular tanta actividad Como tú más o menos Actividad sexual Sí, en mis primeros años de convivencia, sí, lógicamente Uno como que se desgasta Por eso Como que abusa un poco Como que el carro pide una bajada de motor Pero el borojó Hay que ver un cambio de aceite Un cambio de aceite Pero el borojó ha sido una cosa, pero ¿Funcionó? Te voy a dar de tomar borojó Pero si es de mi tierra, por supuesto Pero es de tu tierra Como el chontaduro ¿Has comido chontaduro? Chontaduro Chontaduro Ahora que estás en Colombia, por favor Anota esta receta Anota esta receta Chontaduro Con miel de abeja Sal y limón No sé si quiero que me lo chontaduro Mira, un poco no sé qué me va a hacer Me quedo con el borojó No sé si me ha bajado la libido Pero Algo baja Algo baja Yo creo que ya pones en un primer plano Cosas más importantes Sí Como la empatía Como el diálogo Como que se identifiquen más contigo Como que te entiendan Y lo sexual pasa a ser Otra cosa Un complemento Un complemento Sí Ya no es la pasión esa Que te motiva pues a que todo sea sexo ¿No? Ay, qué pena me da escucharte Comparto contigo Yo hablaba así Yo hablaba así hace dos meses Ayme, no digas eso Porque ahora va a salir los diarios Que yo soy este No, simplemente que estás un poco Un poco alicaída No estoy Un poco alicaída No, estoy desmotivada Él no se queja por el momento Los dos coincidimos justo en el momento exacto En que queremos y cuando no Les voy a traer borojó ¿Ok? De mi próximo viaje Una caja de borojó No, yo me voy la próxima semana a Colombia Así que yo te lo voy a traer Claro, y ya lo dejamos en una caja acá ¿No? Exacto Regresamos con Lucecita después de la pausa Muchas gracias, muchas gracias Bienvenido de vuelta al programa Bueno, estamos conversando con Lucecita Y tú me contabas que vas a ir pronto a Colombia Pero que le tienes fobia a los aviones Y que una vez casi te mueres en un avión ¿Qué pasó? Sí, bueno Es algo que normalmente no cuento Porque me genera Angustia Recuerdos Sí, sí, que me llevan a la angustia Tengo una fobia terrible No me gusta viajar Incluso he perdido muchos contratos Invitaciones que me han hecho a Iquitos A muchas provincias del Perú Y las he rechazado precisamente por eso ¿Por esta experiencia? No sé si con vergüenza Pero creo que uno tiene que confesar sus temores ¿Por qué? Por eso que he pasado tantos años Yo hace 8 o 9 años no veo a mi padre Hace 13 años no veo a mi hermana Porque exactamente hace 13 años que no viajo a Colombia Yo hace 16 años me vine a vivir a Perú Y los primeros años viajé continuamente Pero a raíz de la última vez Tuve una muy mala experiencia Y yo viajé en Avianca ¿Puedo decir la aerolínea? Por supuesto, sí Luego tuve que hacer un transbordo Y me dijeron No, tienes que hacer el transbordo a American Airlines Que es la aerolínea que te va a llevar a Cali Y por cosas del destino no subí al avión Ese avión se estrelló Cerca al cerro, a un cerro de Cali ¿En vísperas de Navidad? ¿Ese fue? Sí, sí Y cuando desperté en mi casa Después de haberle comentado a mi mamá Que casi tomó ese avión Mi mamá llorando me sacudió Y me dijo llorando O sea, como quedando gracias a Dios Porque yo no morí en la región O sea, que tú estabas supuesta de estar En el avión de American Airlines Que se estrelló en Cali Sí, sí Y por qué estar del destino Entonces, obviamente es el pánico ¿Y por qué no te subiste? ¿Porque tuviste un presentimiento? Tuvo el presentimiento Pero qué bueno que la vida misma Se encargó de que no abordáramos el avión En realidad Qué suerte Hubo un cambio de planes Y yo tomé a Avianca, ¿no? Con lo cual, ahora ¿Quieres ir a ver a tu padre y a tu hermana? Hace 13 años que no vas a Colombia Pero las ganas de subirte a un avión Sí, dicen O necesitas misia O es muy tacaña Ninguna de las dos cosas No, está claro que no te gustan los aviones No me gusta viajar No me gusta viajar Y lo digo, no sé si con vergüenza o no Pero mi esposo siempre ha aliviado con eso Y me ha dicho Luz, pero si uno muere Muere en cualquier circunstancia Puede salir de la casa Te puede cargar en la cabeza Pero digo, pero la cosa es no propiciar Tampoco tu muerte Correcto No propiciar tu muerte No tentar al diablo Soy bien trágica Por eso será que escribo muchas cosas relacionadas con lo trágico Yo escribo poemas No sabía Sí ¿Te gustaría publicarlos? Los voy a publicar Qué bueno Es uno de mis proyectos Tengo alrededor de 10 poemas ya esperando Y creo Quiero recopilar 10 más ¿10 más? Pero siempre relacionados con el desamor Con la tragedia Sí, sí Con tu experiencia en ganar 11, digamos ¿Cómo se titularía el poemario? Bueno, este ¿Tiene un título provisional? Todavía no le he puesto el título Pero creo que lucecita tal cual, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, es lo que plasmo en los poemas ¿Quieres que te diga un trozo de alguno? Un pedacito, te lo regalo Sí, 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 sí ¿Sí? Hoy en el manto frío Cuando el silencioso viento Penetra esta piel mía Llena de soledades De angustias De recuerdos lejanos De experiencias vagas Y taciturnas Que se desvanecen En la alfombra negra Que ha cubierto toda mi vida Hoy cuando siento Que toda mi vida se abruma Bueno, es una parte Pero tengo el poema larguísimo Si no, yo de llueve sin cesar Cae la nieve El miedo a la soledad Sale a relucir por doquier El ocaso es cada vez más intenso Sentimos nuestra existencia Como un algo insignificante Que nos ata al amor Sufrimiento sea nuestra propia verdad Bueno, ¿sabes? Está bueno Pero se percibe a una mujer Que está como sufriendo Que está sola Algo así Algo así Tú sabes que yo gané Un concurso intercolegiado De poesía en Colombia Cuando estuve en quinto grado De secundaria Y fue algo que me llenó De mucha satisfacción Porque fue un concurso Con 30 colegios aproximadamente Muchos llevaban poemas emotivos Declamaban con muchísima pasión Pero los míos eran De mi autoría Pues, ¿no? Y creo que eso fue bastante amarito Tengo el trofeo y todo el tema Una cosa es declamar un poema escrito por otro Y otra cosa es decir un poema Que tú has escrito La muerte está en nuestro acecho Se llama el poema tan extraño Hablo mucho de la muerte De esa experiencia De ese temor que tenemos Todos los seres humanos Obviamente al término de nuestra existencia ¿Todos? No sé si todos Casi todos Casi todos Casi todos Y hablo mucho del amor también ¿Tú tienes mucho temor a la muerte? Creo que todos en realidad Aunque tú no lo digas todos Yo no Ahora, hay una diferencia Estoy tan cansado de trabajar Yo lo veo como un reposo Sí Pero tú te imaginas el reposo eterno O sea, cuando tú Cuando tú No tienes que pagar una cuenta más Cuando tú piensas en la eternidad Es la eternidad O sea, pasan y pasan y pasan Y pasan los días Y no vas a regresar Es eso Pero bueno Es un absurdo, ¿no? Yo tengo una percepción optimista de la muerte Porque la vida es muy fatigosa Y hay que trabajar, maquillarse, subirse a aviones Pagar las cuentas del colegio A mí me gusta mucho Comprar regalos de Navidad No, no Sobre todo en esta época Yo acumulgo mucho con un dicho que dice Que el mismo hecho de nacer ya te impone una obligación Yo creo que esa obligación se tiene que llevar a cabalidad Hasta que Dios lo permita, ¿no? Hasta que Él determine el fin de tus días ¿Cuál es la obligación? Mi obligación, tratar de ser feliz, ¿no? Y hacer feliz a los que están a tu alrededor Es bonito que tengas esa obligación Sí Es una obligación que te tiene que hacer feliz Dejar un poco el egoísmo de lado El ser egocéntrico no te trae muy buenas consecuencias, ¿no? Gracias por el consejo Gracias Sí, te lo recomiendo ¿Tú eres egocéntrico? Bueno, si viera la cantidad de espejos que hay en mi cuarto Para algunas cosas, pero para todo eres egocéntrico, no creo No, no soy egocéntrico No, yo soy generoso Yo soy generoso Era un poco de que el trabajo, el trabajo Pero es una gran bendición el tener el trabajo Sí, sí, sí Bueno, me ha preocupado esto de la poesía y del viaje a... No, porque creo que subirte a un avión de regreso a Bogotá Para mí es una tragedia Ah, no creo que vas a sufrir Pero el fitness está bien Justifica, justifica el esfuerzo Yo creo que el abrazo que le voy a dar a mi padre Que ha sufrido un accidente muy fuerte Y te lo estaba comentando hace un año, casi muere Y yo no pude viajar por algunos problemas Yo creo que me va a hacer recuperar toda la vitalidad Seguro de sí, seguro de sí Seguro de sí Regresamos con lucecita después de la pausa Bienvenido de vuelta al programa, gracias Bueno, se nos ha concedido la ilusión o la fantasía De conversar con esta mujer tan inteligente y encantadora Lucecita, colombiana, conquistado al Perú ¿Quieres recordar unas fotos familiares que hemos traído con Jimenita? De cuando eras niña Ah, qué bueno Estás con tu mamá Claro que sí Veamos por favor el álbum familiar de Lucecita Y ella nos va contando ¿Qué estamos viendo? Ahí estás con... Ahí estoy con mi mamá Tu mamá, ¿no? Sí, sí, sí Eso es en Pereira En Pereira En la casa de mi abuela Rosario Que no veo hace muchísimos años ¿Qué edad tendrás tú con tus colitas? Cinco años Cinco años Cinco años, sí Y ahora creo que me parezco muchísimo a mi madre ¿La casa sigue en pie? Afortunadamente sí Es una casa fuerte que se ha mantenido pese a las tempestades y todo Ya Ha sido cimentada Ahí está la casa Sí, ahí está arriba Ya está pintadita por tu casa No, pero está bastante bien Sí, ahí tengo 13 años Y siempre he sido muy desarrollada para la edad que tenía Tú eres la de la derecha, ¿no? Sí, con el peinado En ese entonces 13 años La moda del copeteal Pues, ¿no? Cuando este tema de quinceañera Te acuerdas de esa novela Y mi frondosa cabellera ¿Qué edad tendrás ahí? Sí, ahí ya estaba casada Yo tenía a Abraham Abraham ya tenía dos años antes de casarnos Ya tenía, ya casada dos hijas, ¿no? Sí Y ese fue el fat Perdón, el fatigo No, el El feliz día que me casé Ahí con mi hijito Ya con Abraham Con el mayor ¿Ah, él es el mayor? Él es Abraham Sí Qué lindo Y eso fue en Colombia Yo viajé justo cuando él estaba próximo a cumplir el primer año No alcanzo a ver al niño porque estoy un poco distraído Te faltan lentes, la presbicia Ah, no, ya estoy con los lentes ¿Y ahí en qué playa está? Y eso fue en Colán ¿En Colán? Mi hijo mayor nació en Piura Ah Y estoy en Arequipa Con mis dos hijos Este Un poco, es un poco triste ahí, ¿no? Sí Había peleado con Ronnie Había peleado con Ronnie Ahí pensativa, dije que va a ser de mi futuro Pero guapa, pero guapa, guapa, una mujer de carácter, guapa, sí Un poco, un poco pensativa también Habías peleado con Ronnie, sí Sí Este día había peleado con Ronnie porque recuerdo que le dije No sé, ya soy madre, soy esposa Pero creo que el ser humano es tan complejo que tiene que realizarse en todos los aspectos de su vida Sí, absolutamente sí Bingo, eureka Claro Y ahora siento que valió la pena Puedes decir carajo, ¿no? Sí, carajo, sí, sí Uy, se me cayó el micro No, lo tienes puesto, carajo, pero no importa Pero aquí hay una frase muy célebre que dice Que viva el Perú Que viva el Perú Carajo Carajo, sí, sí Sí, sí, sí Y un poco eso, como que yo me sentí realizada como madre, como esposa Pero me faltaba esa parte importante que a todas las mujeres también Ese sobresalto que nos viene de cuando en cuando cuando estamos cocinando y decimos Para algo más la vida me puso acá, ¿no? Sí Quiero realizarme profesionalmente Fue algo fortuito y gracias a Dios, supe aprovechar las oportunidades Jaime, también quiero terminar la entrevista Sé que estás ahora que seguramente dices Ya, se cumplió el tiempo No estoy pensando eso, estoy pensando cuando yo estoy cocinando Cocina rico, cocina rico Muy rico, pero siempre uno se siente un poco solo Y uno siente, ¿vendrá alguien a tocar a mi puerta? Ya te la han tocado varias veces, la puerta Sí, la puerta Y uno se ilusiona porque uno dice, estoy cocinando y cocinando Pero yo percibo en ti ¿Tengo detergente? Yo soy bien Nadie me toca la puerta ya Nadie te toca la puerta, qué barbaridad, Jaime Y con el carácter que tienes Y con todo el borojó que me echó encima Ha sido en vano entonces No te creas que ha sido en vano Chontaduro te he dicho que es la clave No te creas que ha sido en vano He dejado ahí En Colombia vengo dejando la marca del sol Pero vas a conocer gente colombiana Y de pronto por ahí vas a inclinarte un poco porro Sí, sí, sí Aunque te advierto que son tremendos Tremendos Los hombres Bueno Mi primer hombre fue peruano Pero obviamente he tenido antes amistades y todo Y un poco he percibido Ya, ya Te estoy advirtiendo No, no, yo de momento no había todavía entrado por ese capítulo Pero sé que no te hace falta ninguna muestra afectiva Es increíble Las colombianas Es increíble ¿Qué cosa? Cuando tomamos el borojó y ya estamos ahí Y ahora lo que está de moda es la pose de la loba de Shakira que te cruza la pierna ¿Qué es eso? Ah Y entonces Ya la he probado esa binaria Es imposible, es imposible Estábamos tratando de hacer el amor y terminamos en un nudo en una clínica Ten cuidado con esa pose Pero ¿por qué complicarse si el amor es tan simple? Porque ella me pedía, me decía esto es lo que está de moda La loba, la loba, cógete la jaula Total, terminamos con dos luxaciones y una fractura Es muy peligroso esto de la loba Pero ni posible de resolver No, no Está bien Lucecita, te queremos mucho Y nos has hecho un programa muy divertido Muchísimas gracias, Jaime Y todo lo mejor en tu retorno a Colombia Yo quiero terminar diciendo que si bien es cierto ya no pertenezco al Canal 11 Estoy agradecida con la oportunidad que me dieron Y sobre todo me dolió mucho No estoy molesta pero sí dolida porque no me pude despedir del público como tenía que hacer Así que un beso para toda la gente que estuvo ahí siguiendo mi carrera Digo en Lima porque lamentablemente la cobertura del canal no daba para ir a nivel nacional Pero toda la gente que me pude dirigirme en todo este tiempo En todas las provincias de este hermoso país que se llama Perú Pues un beso enorme, los quiero muchísimo Gracias por el recibimiento Por este sentimiento que han hecho Nacer en mí de agradecimiento también De sentirme querida Porque es muy difícil estar en un país distinto al tuyo Creo que el cruzar una frontera ya de por sí es bastante Y me costó muchísimo pero después supe que ustedes son maravillosos y que somos países hermanos Te queremos como si fueras una peruana Y te queremos porque tú te lo has ganado Un aplauso para ella por favor Gracias por eso Gracias Jaime Gracias Jaime Ya hace muchísimo tiempo que quise estar contigo Así que en realidad creo que ha sobrepasado mis expectativas Me alegro, me alegro, me alegro Y que bueno que te hayas portado bien y no me hayas hecho ruborizar Más de lo que pensé Bueno la presencia de Romy Yo te echo ruborizar Regresamos después de la pausa Ya volvemos Un aplauso para los que se han visto